Martes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día martes 8 de noviembre del 2022 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Capítulo 2 Versículos del 1 al 8 y del 11 al 14 Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia, que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que, con su buen ejemplo, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo Y dales tu mismo buen ejemplo Palabra de Dios, te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 36 Dios es nuestro Salvador Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador Cuida el Señor de la vida de los buenos y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador Evangelio En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea a los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan No somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Queridos hermanos A cada uno de nosotros, Dios lo ha puesto en un lugar particular para que sirva a la construcción del reino Algunos como profesionistas Otros como empleados Otros más como padres de familia Y a otros como hijos En cada una de nuestras actividades, estamos obligados por nuestro bautismo a construir el reino que, de acuerdo a San Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Pues bien, una vez que hayamos hecho crecer la justicia en nuestros lugares de trabajo o estudio Que hayamos sido un vehículo para fomentar la paz y la concordia en nuestras familias y con los vecinos Y cuando hayamos sembrado la semilla de la alegría en todo nuestro alrededor Lo único que podremos decir será No he hecho sino lo que era mi obligación a ser como discípulo de Cristo Que Dios nos bendiga a todos Amén 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 Amén